Rafael Tobari de Teresa fue uno de los grandes impulsores de la cultura en México y promotor incansable de los íconos en esa materia, Bellas Artes, Conaculta y la Secretaría de Cultura. Fueron varias décadas dedicado a esas actividades que permitieron la creación de las instituciones y fomentar el arte en todas sus expresiones. Es cierto que en México han existido corrientes culturales de distintas expresiones y que permitieron la consolidación de los muralistas o de los de la ruptura en lo tocante a las artes plásticas. También corrientes literarias que permitieron el surgimiento de escritores y poetas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan José Arriola, Juan Rulpo, Carlos Pellicer, Salvador Novo, José Gorostiza y muchos más. La danza, la música, el teatro, el cine y demás expresiones artísticas y culturales cuentan ahora con mayor respaldo desde las instituciones gubernamentales. Hombre culto e inteligente, Rafael Tobari de Teresa fue un destacado melómano, escritor, abogado, diplomático, historiador y principalmente promotor cultural, lo que le permitió consolidar el impulso a la cultura desde las instancias gubernamentales. Desde la Secretaría de Cultura dejó sentadas las bases para el futuro en este rubro, quien a los 62 años de edad falleció en pleno ejercicio de su gestión.